Hola amigos y amigas, bienvenidos a Crono Canal, les recuerdo que seguimos en el mes del horror y de lo paranormal, anteriormente nos encontramos con un aparente fantasma ubicado en la casa Mijangos, esta famosa casa que le perteneciera a la hiena de Querétaro, acompáñame a recordarlo, los hechos ocurrieron en Querétaro México, una familia católica que parecía muy normal, hasta que el matrimonio comenzó a deteriorarse, entre las 3 y las 5 de la mañana del 24 de abril, entró a la cocina, la hiena fue encontrada culpable por el homicidio de los 3 pequeños y condenada a 30 años en la prisión, lo extraño que encontré en esta imagen tomada en Google Maps, pareciera dibujarse un rostro observando hacia afuera, hoy hablaremos de la casa de la tía Toña ubicada aquí en la Ciudad de México, comenzamos. Ubicada en la calle Cumbres de Acutzingo, existe una propiedad que cuenta una terrible leyenda urbana, se dice que la casa fue habitada por una señora solitaria con un gran corazón, ella era viuda y había heredado una gran fortuna, del mismo modo que heredó varias viviendas entre ellas esta, lo malo es que al estar sola no tenía con quien compartir momentos y la misma fortuna, hasta que un día... La mujer conocida de cariño como la tía Toña, comenzó a ayudar a niños pobres y desamparados, ofreciéndoles comida y techo. La mujer de edad madura, al estar rodeada de jóvenes inquietos y rebeldes, que recordemos que venían de una situación de calle, terminó por hartarse y como nadie se preocuparía por su paradero, terminó asesinándole. Su casa está rodeada de barrancos y un río, al que se cree que arrojó los cuerpos sin vida para deshacerse de la evidencia. Otra versión de la historia, cuenta que los jóvenes se dejaron guiar por sus malos hábitos y un día se organizaron para robarla, se encontraban saqueando su casa cuando la anciana se dio cuenta de lo que ocurría, al descubrirla los jóvenes tuvieron que matarla a golpes. Hoy es una de las casas más visitadas por la gente, debido a estas historias y leyendas que se han creado, muchos curiosos acuden a conocerla, como fue el caso de su humilde servidor. Tomamos un taxi que nos llevó desde Chapultepec, por el Panteón Dolores y sobre Avenida Constituyentes, todo esto para llegar a la calle Paseo de Lomas Altas, en nuestro recorrido nos encontramos con casas y conjuntos residenciales muy elegantes, también algunas patrullas que brindaban seguridad a los inmuebles, pero realmente es una zona muy poco transitada. Así seguimos nuestro recorrido por Paseo de Lomas Altas, hasta la calle de Cumbres de Acutzingo. Así seguimos nuestro recorrido, llegamos al Boulevard de los Virreyes, Avenida Monte Saubernia, hasta llegar hacia calle 5, en donde encontrarás un lugar mucho más desolado y peligroso. Se han reportado asaltos en la zona por lo apartado que está, pero se puede apreciar mejor la famosa casa, desde aquí, desde aquí se ven, desde aquí se ven, perfecto, sí, esa es. La famosa casa, desde aquí se ven, perfecto, sí, esa es. Es enorme y la zona es muy peligrosa, mucha gente se ha aventurado a ir y excursionar en la zona para buscar la propiedad, sin tomar en cuenta que esta es una casa, es propiedad privada y que la casa está habitada, hecho que desmiente que la tía Toña haya estado completamente sola, pero hay gente que no sabe esa situación como su servidor que no lo comprobó hasta que fui al lugar, y en el lugar me di cuenta la distancia que había gente dentro de la casa, gente completamente normal, sin embargo hay otras personas que se han ido al extremo con esto de excursionar y lo han pagado muy caro. En el año 2009, 23 jóvenes cayeron de la barranca al excursionar de noche, es esta misma barranca de donde se puede apreciar mejor la casa, el saldo fue de varios heridos y dos menores resultaron heridos de gravedad en la caída. Existen imágenes y videos en la red que muestran unos puentes muy viejos y en muy mal estado, material obtenido por personas que buscan la supuesta casa embrujada, mi recomendación es evitar la excursión por las bardas peligrosas, barrancas y asaltantes en la zona, y ya si tu curiosidad es demasiada, procura ir de día, acompañado y en vehículo, de esa manera no vas a molestar a los vecinos de la colonia y mucho menos a los propietarios originales de la casa, y sus dueños merecen descansar, así como los vecinos de la colonia. Esta fue nuestra historia de hoy, no te pierdas la próxima, por cierto, el taxista que nos llevó, nos hizo favor de contarnos una historia, Comenta en la parte de abajo si te gustaría que dejara el video de la historia que nos contó el señor del taxi, no olvides suscribirte compartir y gracias a las personas que dieron su like, nos vemos en la siguiente historia de horror y cosas paranormales, gracias a Isma de leyenda urbana mx por acompañarme en esta pequeña excursión, y recuerda que si tienes una historia puedes dejármela en los comentarios o puedes contármela en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video, bye.